Con estas expresiones agradeció doña Paula Caravaggio, la anciana de 115 años que saltó a la opinión pública cuando pedía la reparación de su casa y una cama nueva para dormir antes de morir. Y es que la vida de doña Paula cambió en 17 días, cuando un empresario dominicano que prefiere el anonimato radicado en Nueva York, envió a un ingeniero para construirle una vivienda nueva y donarle una cama y varios ajuares a la longeva mujer. Bueno, ahí me regalaron una cama, me han regalado un espejo, un abanico y una gaveta. Eso me han regalado. ¿Le falta algo más? ¿Le han prometido algo más? Bueno, me ofrecieron de que una comidita y no me la han traído. Doña Paula Caravaggio cuenta que dormía en una destartalada cama con cuatro blocs de soporte y la gotera cayéndole encima y recuerda que la casa no tenía baño. Eso no tenía piso. La galería delante tenía un pisito, pero atrás los cuantos estaban malos, de tierra. Eso llovía fuera y escampaba adentro. Todo eso se mojaba. La mujer más vieja de Atomayor es cuidada por su hija María Aquino Caravaggio, que cuenta con 75 años de edad, la que tampoco puede trabajar para ayudar económicamente a su madre. Le agradezco en el alma mil veces. Le agradezco hasta morir porque mi mamá va a morir cómoda después de Dios porque va a morir en una casa que está bien construida. Pero le doy gracias a quien la construyó y quien dio para construirla. Le doy las respetidas gracias. Muy agradecida con lo que me han dado. Aunque doña Paula y sus hijos no conocen físicamente al responsable de haber realizado esta majestuosa obra, afirman que están a la espera de que él mismo se presente para darle las gracias personalmente en un reporte especial desde la comunidad de Juan Jiménez, provincia Atomayor para Telenoticias o Dalis Vega.